¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Así Prensa de hoy jueves. Esta mañana en su homilía, en la misa de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco expresó que el amor cristiano no es el amor de las telenovelas, sino que el amor cristiano es un amor concreto. Por otro lado, un experto señaló que para la Iglesia ni la cantidad de peregrinos, ni los aplausos, ni la aprobación del mundo son criterios válidos para decir que una supuesta aparición es verdadera. Y un obispo uruguayo exhortado a las familias de su país a formarse en valores para así poder revertir aquellas leyes negativas como la legalización de la marihuana, las uniones homosexuales y la despenalización del aborto. Por último, queremos invitarlos a ver la historia de la madre estadounidense que dio gracias a Dios luego de encontrar a su hijo desaparecido al ver su foto publicada en un diario. Y el tuit del Papa del día de hoy nos dice Contemplemos la humildad del Hijo de Dios que ha nacido pobre imitémosle compartiendo con los más débiles. Para profundizar sobre estas y otras notas, ingrese a www.aciprensa.com Muchas gracias.